Ni papá ni mamá, solo creo en quien me ofrece su palma Sangre vendida, corre por ramas que llaman familia Todos envidia, lo único que luce es la mentira Si no hubiese soltado la seta esa de los palacios que ha metido ahí ¿Verdad que sí? ¿No me he dado cuenta? Primeras calidades, mi gente Entra y cierra Dame cinta al trato Dame cinta al trato Dame cinta al trato El final, tío, te vienes abajo Muy bien ¿El qué? Perdió agitito Odiando tu cariño, tus muertos Y ese es el río el mamá ¿Te van ahí? ¿Seguro? Lo quiero una baja Sí A mí Dale otra El niño perdido, dale otra Dale otra Dale la última ¿Qué? Muy bien No, no, todavía adiciona No, 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 no Un fogueta sí puede irse O... Vamos, no lo dudes Esta parte no es Esta parte no es Ha empezado... En otro lado o algo Sí Son todas las partes iguales Dame pañalito, vaya La costa súper amargada Aguadanada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El Kike El Kike en primera división Cambiándose a la camiseta con... ¿Qué? Los niños perdidos No pares cabrón ¿Qué? Que no pares ¿Que no pares de qué? A la vea Si uno ha parado No te... Es que no ha dicho el mundo Te fuertes odiando tu castigo Otra persona Me dejando Pudrido Dame un poquito de sorpresa ¿Dónde estaba? Frescor De la Sierra Norte De... De... De allá al lado El mejor que me ha pasado mi video Mira aquí Esperate, coño